Hoy no estamos delante del estadio cerrado porque ya estamos un poco hartos de darles a ustedes que vean las vallas y los dibujos. Hoy naturaleza plena, arbolitos y pajaritos. Esto también es la Rochelle. España está entrenando a puerta cerrada para preparar el partido contra Colacia. Un entrenamiento suave en el que los que fueron titulares ayer han hecho ejercicios de recuperación y el resto un poquito más fuerte que ya lo hicieron después del partido. Se estuvieron entrenando en el césped del Allianz Riviera, el estadio donde ayer España ganó a Turquía. Primer entrenamiento suave a partir de mañana o a partir de lunes, más fuerte para preparar la cita del martes.